No estamos pidiendo, estamos exigiendo, no estamos pidiendo, estamos exigiendo. Estamos en espera. En el día de mañana, el colectivo de organización social y popular siempre nos reunimos los jueves para evaluar. Nosotros ahí vamos a evaluar lo del pago de la prestación laboral de nosotros y lo que son el pliego reivindicativo de diferentes comunidades que fueron negociados o conversados a través del lunes 23 a través, junto con las autoridades, en la presencia del alcalde, el pago y algunas reivindicaciones de algunos sectores. Nosotros, la comisión negociadora, necesitamos que nos den respuesta. Si no hay respuesta, nosotros podríamos emprender en cualquier momento, cualquier accional de lucha, impone que el alcalde entienda que esta es una realidad que él tiene que pagarle, pagarnos ese dinero porque no lo debe el pago de prestación laboral. Nosotros nos cansamos de dar los mejores años de nuestra vida al servicio de ayuntamiento. El alcalde va a ser el único responsable si él, a través de esa comisión, no nos cumple a nosotros, que se prepare, que nosotros vamos a llegar al ayuntamiento como Dios nos permita. Él es responsable. Y seamos, de antemano nos adelantamos de lo que pueda ocurrir. El único responsable del alcalde. Ya tú ves, ya estos viejitos no aguantan más. Padres de familia que no tienen cómo llevar un tratamiento médico, no tienen con qué pagar un techo humilde donde viven, no tienen cómo recibir ninguna atención, ninguna alimentación. Nosotros decimos, este pueblo, consciente de que este grupo de hombres y mujeres se están desesperando y cualquier accional de ellos, el único responsable, son las autoridades municipales.